¡Hola Amigos! ¿Dónde están? ¿Qué me da? ¡Ferro y Masterizado! En este genial video vamos a ver el set 4 ya de este super match Entre Humprker Sasu y Monk, gente, ambos jugadores genios de Fasters Nos están dando unas partidazas, esto se ha puesto 2 a 1 Vamos a ver entonces esta cuarta entrega Listo, ahí estamos ya Iniciamos entonces en la base de Monk Que le ha vuelto a tocar protos, esta vez ha vuelto a los protos Estuvo ahí sufriendo con Serge Y ahí está, lo tenemos jugando con protos Mientras que... A Humprker Sasu le ha tocado a Serge Aquí que es oportunidad de que... Mira eso Lo va a encontrar, ya lo vio, tiene que irse, tiene que irse Ah, miren, le va a dejar que lo vea, eh Le va a dejar que lo vea, sin ningún problema, eh Ya lo vio para ver si cancela o hace algo, porque ya... Con esto, eh... Monk sabe la posición, eh, sabe la posición completamente ¿Qué opinas del mapa fastes no coreano? Los jugadores peruanos no juegan en esos mapas ¿Fastes no coreano? No... Ni idea, eh, no lo he visto Gracias por estos videos, Jan Eres el constructor de esta gran comunidad Saludos desde mi trabajo en Chile Un saludo ahí Muchas gracias a Ignacio Lissana Ignacio Lissana, miren eso Muy bien, aquí tiene que molestar Como ya saben, siempre con el prof Para evitar que él El otro jugador pueda poner el Sanken, ¿no? O sea, que pueda poner la protección justamente Así que va por ahí Bueno, John Abimael La verdad que no, 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 no sé El mapa fastes no coreano No, no tenía, no tenía, eh Idea que había un fastes no coreano, ¿no? O sea, no sería Digo, un fastes Eh... No coreano La verdad que no, no sé qué significa Porque tendría que ser fastes, tal cual Eh, o sea, el chiste está en que La base esté pegada al mineral Para que el tiempo, que son 5 segundos de mining Se reduzca a A menos de un segundo de mining, ¿no? O sea, se trata de eso O sea, hay un tiempo de recolección Pero llevarlo también implica un tiempo Entonces estamos hablando de unos 3 segundos de mining O sea, de tomar el mineral Y dos segundos de llevarlo Ida y vuelta Un segundo de ida, un segundo de vuelta Pero en un mapa fastes te olvidas de eso Y el mining es rápido Igual con el gas El gas está lo más pegado que se puede Y tienes muchos gases, ¿no? Como podemos ver en cada una de las bases Muchos gases Para que la economía no sea un problema No te tengas Tengas que expandir Por ende el juego Toma otro tono No es diferente, ¿no? Eh, va más a hacer drops A reventar la main A ese tipo de cosas Y el ataque siempre muy rápido Pero en 3 minutos 41 Y ya tenemos una lucha Frontal completa En el medio del mapa, ¿no? Así que vemos a Monk Que, bueno, está poniendo también los canons aquí Para encerrar un poco al Zerg Que es la idea Y básicamente es complicar y molestarlo Mientras el Zerg Tiene que lamentablemente sacrificar sus larvas Sacando Sunkens Que le hace gastar mucho dinero Mucho mineral Y, eh, también Le hace sacar Zerlings Para poder defenderse Y miren eso Miren eso Que tremendo Tremendo daño, ¿ah? Porque esto está mucho antes Que lo que está haciendo Hamburger Zazu Pero bueno, Hamburger Zazu Es un gran Zerg Así que O sea O sea Difícilmente muera rápido Vamos a ver Bueno, se lanza ahí Pero bueno, quién sabe Porque este Me parece que este Puya ha sido bueno De parte de Monk Aunque Hamburger Zazu Se dejó ver Y ahora ya está Miren Psyrenetics Core Acá podría sacar tranquil Sí, ya está Miren Robotic Facility Gente Entonces pasa esto No es una condición compleja No Porque Es una situación complicada Porque Ya estás como Entre el espada en la pared Tienes que proteger acá Porque los Zelots Que salen de esto Y además como yo La mejora de ataque Los Zelots Que salen de estos gateway No recorren nada Prácticamente Y ya te pueden atacar Entonces tienes que proteger Por otro lado Tienes que cubrir Las zonas de drop Ahí está Porque te pueden colar En Shadows Y matar Aquí Que no tienes protección Obviamente Porque estás gastando todo En poder protegerse Miren eso Ya sale Este último canon Que ataca directamente El Hatchery Y acá no puede hacer Mucho Hamburger Sazu Le están también Esta vez le están dando Con palo Y Está devolviéndole un poco La La jugada anterior ¿No? Solo que claro Monk Se vale Se vale De De canons Que es válido O sea Se los hacen Acá los logró romper Y por otro lado Vio 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 Este Este gateway Rápido O sea Este proxy Dejamos Dejamos Rápido O sea Hace algo muy rápido Se lanza el ataque Todavía no está Todavía no está Y vamos viendo aquí también Comienza a sacar El Templar Archives Acá recuperando economía Pero miren eso 29 19 Y acá está esperando ya Sigiloso al river Mientras que Acá también va a comenzar a sacar En lo que pueda seguramente otro river Y va a comenzar Bueno Otro shadow de aquí Baja estos zelots Y se va a lanzar a hacer el ataque Mientras Que tremendo genio tío Monk Haciendo un elevator Y lo van a lanzar Lo van a ver aquí eh Si lo vio Lo vio Ya lo vio Pero le ha colado 8 zelots No hay nada con que defender Comienzan Muy bien Dañando el spawning pool Que tremendo juego Que estamos viendo Monk está Que lo patea en el piso Nuevamente Como lo condiciona Se han dado cuenta Lo condiciona demasiado Y miren aquí también Matando a obreros eh 18 Miren eso Puede bajar Puede matarle a alguno más eh 17 Que daño eh 16 Y hamburgers a su Siete minutos Parece que esto también se va a terminar rápido No 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 Mucho daño por el Cheryl se tiene que llevar Vete 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 No No Sería pero fatal Lo ha dejado con 16 Mientras que todo Ya tiene High Templar eh Que tremendo tío Demasiado daño Y nuevamente Le va a hacerle Le va a hacer el Elevator Y está sacando la mejora de velocidad Además que sale Lo va a atacar con Rivercelot Rivercelot High Templar Y Tiene todavía no Todavía no tiene La Tormentals Ironic Storm Todavía no lo tiene Si no ya sería demasiado Y esta vez Monk Complicando a Hamburgers Así que Puede ser Que lleguemos a la quinta partida eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tiene velocidad además Tiene 22 obreros Se va a lanzar Tiene River Buen Buena posición para hacer el ataque Que se tiene que escapar Nooo Vamos a ver Porque nuevamente los carga Y el River ahí en la cara En la cara Si Se buguea ese ataque Muy bien No hace daño No hace daño Se salva Se quedó con los 22 Todavía Hamburger Sassu Muy bien jugado Y va a regresar eh Va a regresar Nuestro amigo Monk Con hambre De venganza No Acá lo va a perder Lo va a perder todo eh Bueno acá Buen ataque Miren eso Caen los Hyderlics Podría alzarlo ahí Y llevarse a hacer el ataque Pero Se lanzó por otro lado No lo vi Lo dejó con 21 Bueno 21 No ha perdido mucho Está Lanza el ataque Vamos a ver Nooo No hace daño Y que tiene ahí No tiene nada Simplemente lo asusta Y va a pasar por acá Viendo que es lo que tiene Sale otro Cheryl Y bueno acá Tenemos Que Nuestro amigo Monk Luego comienza a complicar Ahora nuevamente Vamos a ver si divide Los Cheryl Tiene 3 Cheryl eh Sube todo lo que tiene Vamos a ver por donde va Esta vez Toma la bruta Superior Muy bien jugado eh Una hamburguesa por hamburguesas Un saludos bro Y para la gente de Carabayork Un saludo para Carabayork Un saludo para Carabayork Gente ahí está Vamos a ver si se intenta colar 9 minutos 30 de partida Muy bien Tremendo daño Cuento el Zerg Humburgersasu defendiendo también Con una siguiente Sacrifica ese High Templar Que tenía más Miren eso 23 Si si lo conecta así No lo conecta Pero tiene mucha suerte Humburgersasu Porque se están buggeando Todos los ataques del monje Todo No está vivo todavía Bueno ahí van a la casa De este High Templar Vamos a ver si vuelan No lanza nada más Nuevamente Es que los ataques Son continuos eh O sea Está Está haciendo ataques Cada segundo O sea Cada minuto digo O menos Oh si Se llevó los obreros Se queda con 23 Y acá está la trampa eh Acá está la trampa Lanza el Sidestorm Bueno Se escapa Lo ha dejado Bueno 25 No ha perdido No ha perdido Nada casi Y bueno Está también Un celo por ahí Y Humburgersasu Esta vez Me parece que está Está mucho más complicado eh Miren No tiene nada eh O sea Está realmente Defendiendo con uñas y dientes Esta partida 10 minutos 40 de partida Y lo tiene complicado eh Complicadísimo Si Monge Ya me parece que se lo hubiera podido llevar Hace rato Eh Si Si se lo podría haber llevado Y bueno Vemos aquí Bueno El Sharo por de acá Se escapó Y miren la cantidad de unidades que tiene Y los rivers sobre todo Demasiado Vamos a ver si espera espera No espera no No le interesa esperar nada Va a derivlear Eso es lo que va a hacer Nuestro amigo Monge Una vez más Vamos a ver si le sale ya Y esta vez No le falla Él Él El Scarab No está así Se lanza con todo eh Se la... Se la... Bajan los... Y acá un... Ahhhh Lo sobrevido gente Miren eso Lo dejó con 29 Se han salvado Se han salvado No, 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 no Acá está GG Se salió Cuando ya vio Este rayo acá Lo dejó con 7 Y se sale Nuestro amigo Hamburger Sasu Hamburger Sasu Se retira gente Y esto se pone 2 a 2 eh 2 a 2 Qué bestia Qué bestia Y vamos a ir entonces El quinto set Quinto set gente Qué bestia Qué genios Estos manes Qué bestia Bueno entonces Tenemos Wow Tenemos ahí Ya está Vamos entonces Listo 2 a 2 Vamos En el siguiente video Vamos a ver el desenlace Entonces Quien se lleva este Quinto set Obviamente Gana la... Gana el best of 5 Los dejo con estos videos recomendados Gente Muchísimas gracias Por estar Por seguirnos Por suscribirse al canal No se olviden de dejarles el like Y en el siguiente video Vamos a ver el Super desenlace De este Genial Showmatch Nos vemos En un próximo video Stargrass Masterizado